El Cardenal Cañizares presidió la solemne Misa Estacional de San Vicente Mártir, patrón de la Ciudad de Valencia y del Archidiócesis. Una Eucaristía con numerosa participación de fieles a los que el arzobispo animó a estar preparados para el martirio. Hay que estar siempre preparados y dispuestos al martirio. También en los tiempos que corren, como estamos viendo a veces imposibles e inmutables en tantísimos hermanos nuestros que sellan su vida de fe y seguimiento con la entrega de sus vidas perseguidas, amenazadas y heridas por sus violentos perseguidores de tantas maneras. Y de tantas maneras también es con la lengua, con la lengua también, con las acusaciones en los medios de comunicación también, con el desprecio que se hace a la fe también. Es un hombre de no presentes en muchas formas de martirio. Y hay un aspecto inolvidable. En todos los martires son insignes colaboradores de la paz. Subrayo esto. En la misa celebrada en la Catedral de Valencia, donde se venera el brazo del santo desde hace 46 años, participaron representantes del Gobierno de la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento de la Ciudad, así como autoridades militares y universitarias junto a responsables de las diferentes entidades vicentinas. El Cardenal Cañizares se sumó a las preces pidiendo por España y la situación tan delicada que atraviesa, así como por la unidad de los cristianos. Pidamos también de una manera muy especial por España y la situación tan delicada que atraviesa, para que Dios le conceda a quienes le corresponda luz y claridad para buscar siempre el bien común. Y pidamos también por la unidad de todos los cristianos. Roguemos al Señor. Tras la comunión, la imagen de madera plateada de San Vicente Martíl del siglo XVIII fue trasladada en procesión por las calles del centro hasta regresar de nuevo al templo. Finalizada la Eucaristía, el arzobispo agradeció la participación de todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos los participantes en esta celebración. Muchísimas gracias por su presencia a todos, sin excepción de nadie. Muchísimas gracias y que Dios bendiga, confiosamente por la intercesión de San Vicente Martíl, a esta nuestra queridísima ciudad de Valencia. Que Dios, a través de San Vicente Martíl, conceda toda suerte de bienes espirituales, materiales, de todo orden, a la ciudad de Valencia, a todos los valencianos. Y que también nos ayude a que nuestra diócesis de Valencia sea firme en la fe y del testimonio de fe y de caridad que en estos tiempos realmente nos reclaman. El joven diácono Vicente está considerado el primer mártir valenciano. Murió sin renunciar a su fe tras ser torturado en el año 304 durante la persecución ordenada por el emperador romano Diocleciano. Gracias.